Son las 6.56 y nos acabamos de levantar para ir a la media maratón. ¡Buenos días! ¡No! Vamos a desayunar porrech. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre Chanovel! ¡Salvadme! ¿Tú querías que grabara? Ya estoy lista para ir a correr. Me estoy acabando el té. Aquí la mochila y ahora iremos a coger el tren. Venga, que estamos a punto de salir de caza. Estoy esperando a Anabel que es muy lento. No joder, ya voy. ¿Ya tenemos todo? Sí. ¡Vámonos! Y los imperdibles. No tenemos imperdibles, chicas. Puede ser un tramo. Clásico carreras que es ir en Uber. Vamos a ir en Uber. A la estación. Porque si no nos agobiamos con el automóvil. Sí, porque yo qué sé, imagínate que no pasa. Y que tren solo hay uno cada media hora, creo. No, no, no. No nos podemos arrastrar. Días así no hay que jugar solo. No hay que... Hoy no. Y además que el Uber entre dos vale cinco pounds. Y bueno, que tampoco nos tenemos que justificar. Eso digo yo. Sabéis que lo sepáis. Tenemos un problema con los imperdibles. Pero yo no me quiero estresar. Porque... Se ve que en el libro de la carrera pone que tienes que traerlos tú. Pero seguro que no están. En todas las carreras dan. Bueno, ya estamos en la estación. Y nuestro tren sale al 18. Fue súper Sport. Ya hemos llegado. Ya estoy preparada. Hay cuantas gente. Si no me pasa que todo el mundo que veo pienso que es más profesional. ¿Qué va? Marea de corredores llegan a Santo Urbano. Ya hemos llegado al sitio. Aquí... Hay mucha gente. Cola para los lavabos. Típico. Yo creo que tendré que ir dos veces. Creo que hay zona de estiramientos. Bueno. Vamos a ir investigando. Esta es la cola de los lavabos. Esta es otra liga. Hay gente en plan... Olimpiadas, ¿vale? Y aquí estamos. Con sudadera de gato. Y una en plan yoga. ¿Todo el mundo? Nuestro amigo Miguel está aquí. Bien, bien. Rompe pierna. Un poquito ahí de... Miguel va a acabar en una hora 35. Sí, los cojones. Vamos a hacer apuestas. Vamos a hacer apuestas. Mi objetivo es una cubra 45. Yo ahí me doy con un canto en los dientes. Vale, vale. ¿Vosotros qué? A ver. Nosotros dos horas 15. Dos horas 15. Estaría joder. Os enseño lo que me he traído. Unos zapatos para después. ¿Estáis haciendo video? Desodorante. Este es el librito de la carrera. Después unos dátiles, que es lo que comeré si tengo hambre. Los cascos, pero creo que no se pueden usar. Móvil, llaves de casa, la tarjeta y todo eso. Crema para el sol. El dorsal, agua, un plátano y ropa para después. ¿Cuánto te queda? Ah, y una gorra, que hace calor. Los chuches de Rajoy. Bueno, perdón. Nos hemos traído los chuches, porque dan energía muy rápido. Y nos pondremos un par en el bolsillo. No queremos que nos descalifiquen. Ya. Lo que me faltaba, ¿sabes? Ya. Entonces los cascos, pues nada, los voy a tener que dejar. Me voy a comer el plátano ya, me estoy poniendo nerviosa. Luego me voy a comer el roca galera. Vale, pero dame la mitad. Oye, eh... Antes de la carrera, me dio plátano. Media hora. Antes. Yo sigo las normas de Cristina Mitre. Cristina. A ver, hablas de lo que yo les diga. Estamos aquí buscando a los spacers. 2'15 vamos. Queremos coger el de 2'15. Y... 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 Nada, ir más... 2'15 es un ritmo de 6'23. El kilómetro. Si nos encontramos bien, iremos más rápido. Si no, pues 2'15, perfecto. Lo importante es acabarlo. Estos van a ser nuestros spacers. A ver, el de la gafa... Yo no me desengancho de ellos, ya te lo digo ahora. Joder, que esto empieza. Nos estamos moviendo. Y no llevamos música. Sobreviviremos. Locura. Está empañado esto. Casi trece. Casi trece kilómetros. Hemos acabado. Solo quiero llegar. Bueno... Ha sido muy duro. Ha sido muy duro, eh. Trail. Trail running. Mi pelo ha sido duro. Cuesta tras cuesta tras cuesta tras cuesta. Pero pues... No. Bueno, vuestras impresiones de la carrera. Bueno, hemos subido del Monte Everest cinco veces. No, o sea, estoy muy contenta, pero... Si quieres hacerte un mejor tiempo, no vengas aquí. Muy buen ambiente. Muy buen ambiente. La gente muy maja. Ha sido súper bonito. Súper bonito. La gente animando un montón, dándote azúcar por el trayecto y todo esto. Muy bonito. Lo único que venga para arriba, venga para abajo. Rompe piernas total. Pero muy guay. ¡Pero lo hemos hecho, joder! ¡Pero estamos aquí! ¿El desnivel de cuánto era? Era de... Creo que era doscientos ochenta y tantos metros. Una locura. Yo la verdad es que no tengo ni mucha idea de si eso es mucho o no. Pero a mí me ha parecido muchísimo. Me ha parecido, o sea... La palabra de Ari era... ¿Qué cojones es esto? ¿Trail? Estiaste los cojones y... Bueno, Ari. Cuéntanos. Yo lo he pasado muy mal, la verdad. La carrera con peores sensaciones que he corrido nunca. A partir del kilómetro ocho, he empezado a notar mucho dolor en los dos lutas. Dilo que íbamos haciendo. Cada kilómetro. Cada kilómetro, chocando de manos. ¿En serio? Y me ha costado mucho, eh. Me ha costado mucho. En el metro dieciocho casi me pongo a llorar. Y cuando quedan cien metros también. Que sepáis que cuando ha cruzado la meta se ha puesto a llorar. Ha sido muy bonito. Pero se ha puesto a llorar porque ha empezado. Porque no podía. ¡No siento el culo! Dice si me lo cortan y yo, ¿pero qué dice? Si me lo cortan estoy de puta madre. Perdón. El culo en la nuca, lo tenemos ahora. Pero estamos aquí. La medalla. La medalla. Enséñala. Oye, es bonita. Eh, venga. Probando que es verdadera. Probando que es verdadera. Vamos a ver cómo se anda después de una media maratón. Me duele el cuerpo. Pues así. Le vas a ir tocando la cadera porque duele todo esto. A ver, Anabel. Te voy a grabar a ti, que vas así. Vale, venga. Venga, corre Ari, que viene un coche. Corre un poquito. Que viene. No, sí. Un poco robot, pero... Parece que llevas piedras en la mochila. Venga, la estación está todo recto. Mira qué buen día hace y todo. Ya, la cadera nos duele a las dos. En plan, ya, ya. Joder. Parece que vamos a ver a Ana. Es verdad. Voy a parar. Seguro que no sabe ni qué tengo ahí en Instagram. Es verdad. Ya, ya, ya. Y ya! Y ya... Y ya...